La mina de México Verdaderamente la cerraron con cemento para no poder sacar a las personas Yo estuve de pie frente a los cónyuges, las viudas, los niños Aún dos o tres años después hubo un esfuerzo de rescate para tratar de recuperar los cuerpos Y ver a dichas viudas con sus hijos aferrándose a los retratos de sus seres amados Deseando dar por terminada la tragedia que sucedió en pasta de concha El líder del sindicato, Napoleón Gómez, lo llamó un homicidio industrial Y estuvo dirigiendo un esfuerzo para acusar penalmente a la compañía Y a las personas en el gobierno que fueron cómplices Eso creó un remolino de eventos que terminaron cuando Steelworkers sacó a Napoleón fuera de México Incriminaron a Napoleón con ocho diferentes cargos penales Incautaron las cuentas bancarias del sindicato Incautaron las cuentas bancarias de su familia Su sindicato peleó en contra de cada uno de dichos cargos Se desestimaron todos esos cargos por falta de pruebas Lo que indicó que todos eran cargos inventados Pasta de concha fue la chispa que inició la lucha por los mineros Es ahí donde Napoleón hizo su declaración Lo que hizo que tuviera que escapar del país Y lo que en realidad llevó a Juan Linares a la cárcel Y también puedo decirles que había una persona en la cárcel A quien se le ofreció una gran cantidad de dinero para salir de la cárcel Una carta comodín de libertad y él la desechó Todo lo que tenía que hacer para obtener el dinero Era renunciar a su sindicato y a su líder Esta persona tuvo el valor de no hacerlo y es un héroe Esta lucha ha sido posible No solo por la lealtad de nuestros miembros de México Sino también por la solidaridad internacional Particular y especialmente de United Steel Workers Las Women of Steel recibieron una llamada Para enviar una delegación de 14 mujeres A los mineros en Cananea Para visitar a los mineros y sus familias Y conocer de primera mano lo que estaba pasando en la comunidad Realmente ha sido eficaz Los mineros actualmente son en realidad el único sindicato en México Que obtiene aumentos de salarios de manera consistente y agresiva Siempre que entramos a negociaciones Estamos negociando constantemente en contra de trabajadores en otras partes del mundo Pienso que todos los comprenden Cuando apoyamos a los trabajadores en México para mejorar sus estándares Estamos defendiendo nuestros estándares Es una historia de nuestro compromiso para asegurar que no se aplaste a un sindicato de otro país Y al hacerlo, aplastar al resto del movimiento laboral Lo que en última instancia serviría para bajar el piso también en nuestro país Así como en lo que respecta a lo que hacemos Creemos que necesitamos crear una organización integrada Que defienda a los trabajadores en la industria minera y del metal Desde la punta sur de México hasta el hemisferio norte de Canadá Y estamos en el proceso Y esperamos que en esta convención Firmemos un documento que cree una organización integrada Que pueda defender a los trabajadores y luchar por ellos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.